Luego de una larga semana, el decimocuarto episodio de los 7 pecados capitales ha sido emitido. Por segunda vez consecutiva, pudimos ver un capitulo con una gran carga emocional, puesto que se dio a conocer la verdad sobre Meliodas y su inminente retirada del mundo. A su vez, Elizabeth tomo la decision de irse con el, lo que genero aun mas emocion en el episodio, debido a la despedida de ambos, quien dejarian para siempre este mundo para comenzar una nueva vida. Sin embargo, el final del episodio fue casi hasta de comedia, por lo menos para mi cuando salio en el manga lo fue, porque Elizabeth termina siendo literalmente aplastada por una roca cuando estaba a punto de iniciar su nueva vida con Meliodas. Un final totalmente increible, que dara inicio al gran y decisivo combate final. Preparate porque a continuacion podras ver el adelanto completo y extendido del episodio 15. Ademas, a modo de recordatorio, les aviso que el dia de ayer fue confirmada esta misma temporada en Netflix, obviamente en Español Latino. Si no viste la noticia aqui arriba, tienes el video para verlo una vez que termines de ver este adelanto del proximo episodio, DENANATSU NO TAISAI ADVERTENCIA, EL SIGUIENTE VIDEO ES EXCLUSIVO PARA LOS ESPECTADORES DEL ANIME, SI ERES ESPECTADOR TANTO DEL ANIME COMO MANGA, TE PIDO DE FAVOR QUE NO SPOILES POR DEMAS SUCESOS DE LOS PRÓXIMOS EPISODIOS, SI AUN ASI DESEAS VER EL VIDEO, DISFRUTALO. Tras recorrer un largo camino repleto de dolor, por fin Meliodas y Elizabeth pueden hacer su vida juntos. Tras pasar un bonito dia junto a sus amigos, ambos deciden embarcarse hacia el purgatorio, donde Meliodas reinará. Elizabeth por supuesto no duda y toma la decision de seguir a Meliodas para pasar el resto de su vida junto a el. Sin embargo, momentos antes de empezar su nueva vida, la maldicion de Elizabeth, de una forma inexplicable, vuelve a hacerse presente cayendo una gigantesca roca encima de ella. Tras un milagroso rescate de Merlin, se logra conocer la verdad de porque Meliodas, a pesar de poseer este increíble poder, no puede destruir la maldicion. Todo indica que el rey demonio, aunque fue derrotado, continúa con vida. Mientras los mandamientos permanezcan, siempre se podrá encontrar un recipiente, por lo que el padre de Meliodas sigue ahi afuera y la maldicion de Elizabeth activada. La pregunta que todos se hacen es ¿quien podria ser capaz de absorber los mandamientos y soportar esto? Esta pregunta se responde en la cabeza de Meliodas, puesto que solo hay una persona capaz. Este sin duda, es el peor de los casos. Tras esto, observamos a un antiguo enemigo, quien cometera un gran error que hara que todo lo sucedido con el rey demonio de marcha atras. La verdadera pelea final esta a punto de comenzar y en esta se va a decidir el destino no solo de Elizabeth, sino de todos. A continuacion, podran ver una pequeña sinopsis del proximo episodio, la cual dice asi. Eterna maldicion. A pesar de que todo parecia haber terminado, la maldicion de Elizabeth se reactiva misteriosamente. Tras haber sido salvada por Merlin, los pecados capitales se preguntan quien podra estar alojando al rey demonio, pero solo Meliodas conoce la respuesta. Lejos de ese lugar, luego de haber finalizado la pelea contra el rey demonio Meliodas, podemos ver lo que sucedio con Celdris, quien fue victima de un garrafal error, que hara a Nikos todo el esfuerzo de Meliodas, Van y los demas en su anterior pelea. El rey demonio esta de regreso y la batalla final se aproxima. Como han escuchado, el regreso del rey demonio es inminente. Para los que se preguntaban sobre el paradero de Celdris, este se encuentra vivo, aunque debido a un gran error, el hermano de Meliodas tendra una dura prueba que superar. Por otro lado, el mundo sufre las consecuencias de ese error, y los pecados capitales se preparan para su pelea final contra un dios que no dejara que se salgan con la suya. Bueno, el proximo episodio numero 15 sera bastante intenso. No se si es idea mia, pero con solo ver el adelanto se lo nota bastante pesado, y eso que utilice como adelanto podria decir solo un 25% del capitulo. Ahora todos saben el paradero de Celdris, y creo no hace ni falta mencionar que sucedera con el. Esta si sera la pelea definitiva que lo decidira todo, y en ella podremos ver el maximo poder de los 7 pecados capitales unidos. Por otro lado, repasando un poco lo que fue el episodio del dia de hoy, el numero 14, tengo que decir que me alegro muchisimo volver a ver una calidad de dibujo buena. Hasta ahora, era mucha la inestabilidad que se veia de un capitulo a otro, pero tanto el numero 13 como el 14 del dia de hoy se vieron bastante bien. Algo que me gustaria marcar es que note gran similitud en algunas escenas de este episodio con las del manga, como si practicamente estuviera coloreado directamente del panel. Lo que por lo menos a mi, me agrado muchisimo. Con respecto al capitulo en si, como dije al principio, estuvo muy cargado de emocion desde el principio hasta ese final que realmente los que vieron el manga se habran vuelto a reir con un final por demas inesperado. Se que es un final que tiene que impactar, pero pasa tan de golpe que es totalmente desconcertante. A partir de ahora se conoceran y viviran muchas cosas que a los espectadores que son solo del anime, de seguro los desestabilizaran muchisimo, porque mas de uno pensara que todo lo que se vivio fue una mentira o una vil manipulacion. Pero bueno, a su vez digo que veremos muchas reacciones de ustedes mismos que valen la pena por los grandes impactos que viviran en los proximos episodios. Seguramente esperan que diga algo del ending. Un ending que muestra cosas muy bonitas y un final que es todo amor. Pero no hay nada que decir mas que una palabra que parece contradecir todo lo que vimos en el mismo. Esa palabra es Apocalipsis. Ahora jovenazos, me encantaria que me digan que les parecio el capitulo 14 del dia de hoy a ustedes, y si les gusto este adelanto que hago con tanto amor, les pido por favor que dejen su ricolino en el, puesto que eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y seguir creando contenido, asi que cuento muchisimo con su pulgar arriba. Es solo un clic y a mi me dan una gran mano. Luego espero leer sus opiniones y calificaciones del 1 al 10 del episodio de hoy abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios. Gracias por ver el video.